Buenos días, mi nombre es Patricia Morales, soy enfermera especialista de la Unidad de Cuidados Intensivos Segundo C del Hospital Edgardo Revaliati Martins. Me agradezco al Comité Organizador, a la Sociedad de Medicina Intensiva y al Colegio Médico del Perú por esta oportunidad. En esta pandemia sabemos, bueno, que estamos viviendo, es una situación difícil, una situación que nos pone muchos retos, ¿no? Y ha ocasionado muchos cambios en nuestra vida personal, en nuestra vida de nuestra familia, de nuestros amigos y también como enfermeras. Ha ocasionado cambios en la forma de brindar nuestro cuidado. No en nuestro cuidado, porque nosotros tenemos que realizar nuestro cuidado en forma óptima, sino en la forma de realizarlo. Sin embargo, no ha cambiado el hecho, y nunca cambiará, de que el paciente es una persona, es la persona que cuidamos. Es un paciente, en este caso, como soy de cuidado intensivo, es un paciente crítico, es un paciente de UCI. Por lo tanto, el tema que me han encomendado es en relación a lo que es la prevención de infecciones asociadas a catéter venoso central en el cuidado del paciente crítico. Soy miembro del Comité de Prevención de Infecciones del Servicio y nosotros realizamos intervenciones y recomendaciones para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. En este ámbito, nosotros tenemos tres áreas de intervención o de recomendaciones que realizamos en el servicio. En relación a lo que es infecciones asociadas al catéter urinario, en relación a neumonía asociada a ventilación mecánica y en relación a este tema, que es la prevención de infecciones asociada a catéter central o a infecciones que se desarrollan en el torrente sanguíneo. Vemos, pues, que hoy día, ¿no? En el reporte que realizan en relación al número de infectados, al número de pacientes en ventilación mecánica, va en incremento, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso, un una responsabilidad como personal de salud y, en específico, como personal de UCI. Iniciaré esta ponencia realizando una revisión de recomendaciones basadas en evidencia, donde incluyo estándares de práctica clínica, ¿no? Existe la Sociedad de Enfermeras en Infusión, que realizaron unas recomendaciones en el 2016 y que se reúnen y realizan publicaciones cada cinco años. Después tenemos la CDC, que da una serie de recomendaciones. Entonces, estos dos documentos han sido revisados y procederé a realizar las recomendaciones oportunas. Comenzando, se detalla lo que es precauciones, estándar, precauciones de contacto y para gotas. En este caso, es prioritario el lavado de manos, ¿no? Y con una evidencia grado 2, el uso de alcohol gel grado 3, ¿no? He tenido la oportunidad de cuidar a pacientes con COVID que están en área de aislamiento. Entonces, pacientes que requieren el uso de catéter venoso central. Pacientes que están bajo cedoanalgesia y relajación, ¿no? Que están en un ambiente individualizado. Por lo tanto, nosotros tenemos, pasamos al segundo punto fundamental, que es el uso de equipos de protección personal. Y en este caso relacionado específicamente con el COVID y aparte con el manejo de lo que es el catéter central, ¿no? Y manejo de fluidos, es importante, es fundamental la protección ocular, que definitivamente en estos pacientes es óptima, ¿no? Después es importante, es fundamental en el manejo del catéter central, la técnica séptica. Nosotros ingresamos con un equipo de protección personal que tiene guante primario, guante secundario e ingresando a la unidad del paciente, nosotros nos colocamos un tercer guante, ¿no? Y luego hacemos uso de este tercer guante y lo cambiamos de acuerdo al procedimiento que realizamos. Por lo tanto, la técnica séptica, ¿no? El manejo de los catéteres centrales es con guantes estériles, ¿cierto? Entonces, la técnica séptica en el área de lo que es inserción, ¿no? La parte médica, la parte de reemplazo que nosotros realizamos, participamos en la colocación y en el reemplazo del catéteres, ¿no? Y después también básicamente en la curación del catéter, ¿no? Y en el mantenimiento de los catéteres, ¿no? Los cuidados relacionados con el área de fijación del catéter, con la toma de muestras tal vez a través del catéter, con los sistemas de administración y accesos invasivos en el catéter, ¿no? Después, otro aspecto muy importante es relacionado a la disposición de residuos sólidos. Tenemos de que hay que incluir los C de administración, los sistemas de acceso venoso. Todo esto tiene que ser eliminado en las bolsas de residuos, bolsa roja, que en este tipo de pacientes se utiliza, como sabemos, doble bolsa roja, ¿no? Para los residuos sólidos, ¿no? En relación a los frascos, hay recipientes, hay para frascos de vidrio y también material biomédico en las bolsas de residuos sólidos, ¿no? Y también tenemos que tener cuidado con los puntos cortantes. En relación a lo que es la elección del catéter, la evidencia o las recomendaciones están dadas para el menor número de lúmenes posibles. ¿Por qué realizan esto? Porque para evitar que haya, para disminuir los riesgos de infección, ¿no? Con menos número de lúmenes van a haber menos riesgos de infección. Sin embargo, como les comentaba, en este tipo de pacientes están sedados. Están, bueno, en nuestro caso, con sedoanalgesia. Están con relajante y los pacientes, si tienen falla cardíaca, ¿no? O por un shock que se encuentran requieren noradrenalina, ¿no? Entonces, aparte de los fluidos que inicialmente se le administra, requieren por lo menos tres lúmenes, ¿no? Este catéter, ¿no? Pero bueno, esto es una recomendación general. Luego, el retiro lo más pronto posible. Bueno, estas recomendaciones de la sociedad. En relación a lo que es preparación de piel, la evidencia nos recomienda el uso de solución de clorexidina, ¿no? Existen estudios que al comparar la clorexidina con isodine, ¿no? Entonces, tienen el, como resultados que disminuye un 49% el riesgo de infecciones, ¿no? También se habla del alcohol al 70%. También se han hecho estudios y disminuyen las infecciones en un 70%. Por lo tanto, nosotros vamos a poder tener opciones, ¿no? En nuestro caso, nosotros utilizamos alcohol al 70%. No tenemos la solución de clorexidina al 0.5, que es mayor del 0.5% con alcohol, pero en el caso que el personal lo tuviera, sería la primera opción para el uso. En relación a lo que es apósitos para el sitio de inserción, tenemos que las recomendaciones es un apósito estéril semipermeable transparente. ¿Para qué? Para visualizar el área de inserción, para ver si es que hay signos de flevitis, ¿no? Para poder realizar una palpación, ¿no? Adecuada, ¿no? También si es que hay signos de hemorragia, entonces se podría colocar una gasa. Una gasa que la recomendación, de acuerdo a las evidencias, a los estándares de práctica clínica, indica cambio de cada 48 horas. Sin embargo, en la práctica vemos de que estos, si es que cambiamos, si es que colocamos una gasa, se va a cambiar más frecuentemente, ¿no? De acuerdo a la valoración. Y valorar el apósito, ¿no? Valorar si hay diaforesis, ¿no? Si el apósito está, si la gasa está húmeda, si la piel del paciente, ¿no? Produce de que el apósito se levante, ¿no? Se retire, ¿no? Y también la curación tendría que realizarse cuando está visiblemente contaminado. Otro de los aspectos es que hay que proteger los lúmenes del catéter. Con el apósito transparente semipermeable se protege al catéter, ¿no? El sitio de inserción del catéter. Pero los lúmenes, ¿no? Luego los conectores que van directamente a los lúmenes del catéter, entonces tenemos que protegerlo con unas cubiertas impermeables. En este caso nosotros utilizamos campos, ¿no? Campos estériles, ¿no? Entonces no humedecer los lúmenes del catéter o el sitio de inserción del catéter. También existe una recomendación de apósitos impregnados de clorexidina. Sin embargo, aquí se hace la observación cuando, a pesar de que se realicen las medidas de precaución estándar, los cambios, los cuidados con el catéter y no se logra disminuir infecciones, donde el torrente sanguíneo se utiliza. Sin embargo, como hemos visto, el uso de la clorexidina disminuye las infecciones en más del 40-50%, ¿no? Comparados con otros antisépticos, ¿no? Sería considerarlo de acuerdo a cada institución. En relación al cambio de los sedes de administración endovenosa, ¿no? Existen normas de cambio en relación al tiempo. Los sedes de administración continua primarios y dispositivos endovenosos se cambian cada 96 horas, ¿no? Anteriormente la norma indicaba cada 72 horas, pero ahora se cambian. Tanto los sedes de administración continua primaria, tanto los dispositivos para acceder al lumen del catéter, esto significa la llave de doble vía, los conectores clave se cambian cada 96 horas. Los sedes de administración secundaria, que dependen del ser primario, se cambian cada 24 horas. Y los sedes de administración intermitente, cada 24 horas también, ¿no? Son importantes, ¿no? Los cambios en los tiempos indicados para evitar sobreinfecciones. En relación a los sedes utilizados para emulsiones, aminoácidos, glucosa, ¿no? Esto es las NPTs, ¿no? Se cambian cada 24 horas. Los sedes utilizados para administrar infusiones de Propofor, la norma o la recomendación es cada 6 a 12 horas. ¿Por qué? Porque el Propofol es un lípido, tiene compuestos oleosos, entonces se va a dosar a las paredes del sistema de infusión. Los sedes y filtros de administración de transfusiones sanguíneas o plasma, indica la referencia que se deben cambiar cada 4 horas. Sin embargo, cuando nosotros administramos plaquetas, crioprecipitados en general, lo debemos administrar lo más pronto posible. ¿No? Y cuando administramos paquete globular o plasma fresco, lo debemos administrar en un promedio de 2 horas máximo, ¿no? Dependiendo también, ¿no? Si es que tiene falla renal, que lo administran, ¿no? Intradiálisis, ¿no? Tenemos que tener estas consideraciones, ¿no? Por otra parte, la recomendación, ¿no? En grado 1, 2, está el uso de sistemas intravasculares sin aguja sobre el uso de llave de doble vía. Entonces, estos cambios de los sistemas intravasculares sin aguja se deben realizar cada 96 horas, igual que los sistemas primarios. Y hay que considerar de que no existan fugas, ¿no? Y pérdidas, ¿no? Hay que estar verificando en forma permanente, valorando, ¿no? Y en relación a la desinfección de estos conectores sin aguja, ¿no? Se debe realizar igual con uno de los desinfectantes descritos, con clorexidina, con alcohol al 70, o, bueno, también describen yodo por bidón y yodo, ¿no? Y en el caso del alcohol, el 70%, el tiempo es de 5 a 60 segundos, ¿no? Está descrito. De todas maneras, he colocado este acápice en relación a catéter arterial y sistemas de monitoreo de presión porque son invasivos. Este invasivo se le coloca al paciente con COVID. Este paciente viene con presiones arteriales medias disminuidas, ¿no? Puede ser por su estado mismo, por la sedo analgesia y relajación que se realiza, por hipovolemia, por la parte cardíaca. Entonces requiere un monitoreo continuo de presión invasivo. Entonces, al inicio, ¿no?, de la instalación, ¿no?, se prepara el sistema de monitoreo hemodinámico, ¿no? Y todo esto tiene que ser cambiado cada 96 horas. Al inicio se deben colocar las fechas. Nosotros cambiamos, o se deben colocar, cambiar los sistemas y las soluciones y todo tiene que tener señalizada la fecha, ¿no? Y algunos tienen que tener señalizada la hora, por ejemplo, el propofolio, ¿no? Después, en relación a lo que es el catéter arterial periférico, tenemos que tener muchas precauciones en relación al manejo estéril de todos los componentes del sistema de monitoreo de presión y asegurarlos también todas las partes de este sistema de monitoreo de presión. Otro aspecto importante es que este sistema de monitoreo de presión arterial invasivo es solo para toma de muestras y monitoreo de presión arterial. No se deben administrar soluciones de dextrosa o no se debe administrar ninguna otra solución a través del circuito de monitoreo de presión. Es importante, en relación al manejo del catéter venoso central, valorar complicaciones, ¿no? Definitivamente la flevitis tiene mucha relación con lo que es infecciones, la infiltración, la extravasación, ¿no? Hay que valorar la oclusión de los lúmenes, ¿no? La ruptura de los catéteres, riesgo de trombosis. Estos pacientes con COVID, ¿no? Con este diagnóstico, tienen falla cardíaca. En algún momento tienen que administrarse antiagregantes, ¿no? Reciben enoxaparina, reciben copidrogel, ¿no? Y también otras de las complicaciones en la posición no adecuada, bueno, que ya se valora, ¿no? Con la radiografía de Tora. En relación al paciente con COVID, entonces, ¿no? Tenemos que las recomendaciones realizadas anteriormente que son cuidados generales. Sin embargo, existen algunos aspectos específicos a tener en cuenta en el cuidado del paciente con COVID, ¿no? Precauciones estándar, ¿no? Precauciones de contacto, ¿no? Como ya lo han descrito en una anterior exposición. Y para gotas, ¿no? Nosotros ingresamos al ambiente de aislamiento con todo el equipo de protección y aparte con la escafandra, ¿no? Para protección de la cara específicamente, ¿no? Como comentaron, ¿no? Es fundamental, ¿no? La protección de ojos, ¿no? Y de cara, de nariz, ¿no? Entonces, el otro aspecto importante es la preparación. Los ambientes están aislados. Bueno, en el Hospital Rebagliate, ¿no? Tenemos ambientes aislados, tenemos dos áreas. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Para el manejo del mantenimiento del catéter venoso central. ¿Qué significa esta preparación? Tenemos que preparar los materiales biomédicos que vamos a ingresar. Si son equipos de venoclisis, si son sistemas de infusión, si son los medicamentos mismos, son las infusiones que vamos a cambiar. De noradrenalina, de midazolam, de fentanilo, de vercuronio. Tenemos que rotular todos los materiales porque tenemos que llevar una contabilización de las fechas, ¿no? Para poder nuevamente volverlos a cambiar, para prevenir infecciones, ¿no? O también podemos llevar rótulos para verificar que todo tenga el registro correspondiente. También tenemos que verificar, ¿no? El tiempo de finalización de las infusiones. Programar en forma adecuada las bombas infusoras que administran los medicamentos, ¿no? Porque todo tiene que estar perfectamente establecido, ¿no? Y nosotros debemos saber en qué momento ya va a concluir la infusión para tener lista la otra infusión preparada. Después, ¿qué más tenemos que prepararnos? Las fechas de los sistemas de administración endovenosa, ¿no? Como ya sabemos, como ya se ha descrito, por ejemplo, ¿no? Los sistemas primarios los cambiamos cada 96 horas. Los sistemas secundarios cada 24 horas. Por lo tanto, ya debemos nosotros estar preparados antes de ingresar a este ambiente de aislamiento con todos los fármacos, los sistemas que vamos a utilizar en el día. En relación a lo que es la preparación, también se incluye la preparación de kits, ¿no? Para colocación de catéter venoso central, nosotros vamos a asistir, ¿no? Entonces, es oportuno la preparación y utilización de kits para cambio de catéter venoso central. Y también en lo que es la utilización de soluciones, no en frascos de vidrio, sino en pequeños envases descartables, ¿no? Y como les comentaba, en lo que es residuos, siempre tiene que ser en doble bolsa roja, ¿no? Y tener todas las precauciones que consideramos dentro de lo que es bioseguridad, ¿no? Después, la otra parte corresponde a los cuidados del catéter, ¿no? Los cuidados del catéter venoso central que tienen que ser sustentados con nuestra guía de procedimientos, ¿no? Nosotros tenemos una guía de procedimientos de cuidados del catéter venoso central, que tiene tres áreas. El manejo del área de inserción y fijación. La otra parte que corresponde a los sistemas de administración endovenosa y dispositivos para acceder a los lúmenes del catéter venoso central. Aquí estamos hablando de los sistemas de infusión, ¿no? Estamos hablando de los dispositivos para acceder a los lúmenes, llámense llave de doble vía o conector sin aguja, ¿no? Que es lo que se debe utilizar preferentemente. Y también existe una tercera parte que incluye los cuidados generales durante la permanencia del catéter, ¿no? Todo esto está sustentado en recomendaciones basadas en evidencia, ¿no? Entonces, nuestros productos, nuestras guías, ¿no? Son el resultado de lecturas, ¿no? De prácticas, ¿no? De estándares de práctica clínica, ¿no? Y también nosotros tomamos mucho en cuenta las incidencias en relación a lo que son infecciones, ¿no? Para poder valorar y mejorar nuestros procesos, ¿no? Cómo hemos sido el año pasado, cómo estamos ahora. En relación a lo que es el paciente con COVID, escuchaba una de las presentaciones del doctor Ollanguren que indicaba, pues, que realmente, ¿no? Tenemos nuestro equipo de protección personal y realmente tenemos nuestro alcohol gel y un cambio de guantes óptimo, ¿no? El lavado de manos o el uso de alcohol gel se realiza en óptimas condiciones. Entonces, de esta forma nosotros prevenimos unas infecciones sobreagregadas a este tipo de pacientes. Por lo tanto, en general, el uso del catéter venoso central en el paciente con COVID, ¿cuáles son sus fundamentos, no? ¿Para qué se utiliza? ¿No? Para administrar infusiones, ¿no? Como la sedoanalgesia, la relajación, infusión de inotrópicos, si hace falla renal, infusión de furosemida. Después, administración de tratamiento, antibióticos, ¿no? Albúmina, diuréticos, entre otros, ¿no? Toma de muestras para saturación venosa mixta o para saturación venosa central, ¿no? Es importante para ver la parte cardíaca, ¿no? Para modificar la terapia no médica para valorar al paciente, ¿no? En forma integral. Y el monitoreo de PBC. Realmente, estos pacientes le colocan una línea arterial. Entonces, con la línea arterial nosotros podemos realizar el monitoreo, ¿no? De la PBC, ¿no? No requeriríamos un sistema específico que vaya al catéter central en forma directa, ¿no? Entonces, esto es, en general, ¿no? Los usos del catéter venoso central en este tipo de pacientes. Esto es en relación al tratamiento antibiótico. Nosotros administramos el tratamiento. Escuché y por eso lo coloqué en esta diapositiva que el doctor mostró que la sextria zona debe ser administrada en 30 minutos. Y por otra parte, en otra de sus diapositivas indicó que el meropenem igual. Estas son recomendaciones a tener en cuenta en estos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque indicó que el compromiso era intersticial y que requería una dosis que llegue el antibiótico, ¿no? En forma adecuada y en la dosis indicada, ¿no? Aquí tenemos el flujograma de la guía de procedimientos cuidados del catéter venoso central, ¿no? Donde, como les explicaba, habían tres partes. El área, el manejo del área de fijación y de inserción del catéter venoso central. Donde se describe la curación del catéter venoso central, ¿no? En este caso, nosotros utilizamos alcohol al 70, ¿no? La recomendación es clorexidina, alcohol al 70, como lo hemos visto, ¿no? Y la fijación, ¿no? Es importante en estos pacientes, es fundamental que permanezcan con su catéter venoso central. Son muchas las infusiones, son varias las infusiones que se administran frecuentemente. Entonces, tenemos que realizar una adecuada fijación del catéter. Y lo otro es la colocación de una protección del catéter, ¿no? El campo. El campo o una cubierta impermeable estéreo. ¿No? La segunda parte, como les explicaba, es la utilización de los sistemas de administración endovenoso de acuerdo al tiempo que según las evidencias se recomiendan hasta el momento, ¿no? Y al final, tenemos los cuidados generales durante la permanencia del catéter. ¿No? Valorar la zona de inserción del catéter a través del apósito transparente. Manejo del catéter venoso central con guantes, ¿no? Mantener la asepsia, ¿no? Mantener también la cubierta estéril impermeable, ¿no? Para protección del catéter. El transporte y la preparación de medicinas, aquí indica en una cubeta estéril, ¿no? Es importante considerar el medio en que vamos a transportar, vamos a ingresar los medicamentos estériles a estas áreas de aislamiento, ¿no? Que todo en general, como tiene un aislamiento de contacto, alimento de gota, debería ser descartable. Después, se realiza una técnica del aspirado de sangre para toma de muestras a través del catéter venoso central que se manejaría de acuerdo a los criterios como una línea arterial para toma de muestras y en relación a lo que es la segregación de los residuos sólidos. En realidad, como les expliqué al inicio, el manejo del catéter venoso central tiene las mismas consideraciones de un paciente en uso. Las recomendaciones particulares del paciente con COVID son relacionadas a mayor seguridad, mayor rapidez, ¿no? Y ser oportunas en el tratamiento y en el mantenimiento de este catéter venoso central. Para finalizar, quería mostrarles esta imagen. Es una enfermera, la enfermera Irene Sadler, quien en el año de 1942, su presencia salvó a más de 2.500 niños judíos. De verdad que me encanta esta imagen, me encantan sus reflexiones. Y esta reflexión es muy importante. Dice, si ves a alguien que se está ahogando, debes tratar de salvarlo aún cuando no sepas nadar. Eso le dijo a ella cuando era pequeña su papá, su padre, que era médico. Que médico que falleció por tratar a pacientes con tifos, donde nadie quería tratarlos y que al final él, bueno, falleció, pero él falleció haciendo lo que él quería, lo que era su compromiso, su profesión. Dice, si ves a alguien que se está ahogando, debes tratar de salvarlo aún cuando no sepas nadar. Creo que para eso estamos aquí, para saber nadar, para capacitarnos, para poder enfrentar esta situación. Ante esta pandemia sabemos que el riesgo es inherente, es inherente a lo que realizamos, es inherente a nuestro cuidado, pero es un riesgo que asumimos más allá de ser responsables como profesionales de la salud en general, ¿no? Es un riesgo que significa compromiso, empatía, amor al prójimo. Todos, todos nosotros que estamos ahora aquí, ¿no? Y que estamos en el hospital o en la periferia, ¿no? Tratando de hacer lo que pueden por el paciente. Todos nosotros somos instrumentos en la recuperación de este tipo de pacientes, de esos pacientes, de estas personas, para que puedan regresar con sus familias. Es un reto, es un compromiso, es el amor al prójimo. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias.